Ya gracias a Dios y a esta empresa, El Palma ahora va a tener muchos más pañales porque estábamos quedándonos sin pañales. Así que muchísimas gracias y es una alegría porque es tan necesario los pañales como la alimentación, como los remedios, porque se usa muchísimo en el hospital. Muchísimo diario y bueno, es así, los ancianos, nuestros abuelitos tienen que tener un buen confort y bueno, el pañal es un elemento de primera necesidad, Nelly. Sí, 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 la verdad que sí. Agradezco muchísimo a esta empresa Amazol y que se siga repitiendo, que se ve que lo que va, vuelve, ¿no es cierto? Porque esta gente da lo que recibe, así que muchísimas, muchísimas gracias. Esta es una segunda entrega, como lo dijimos, se nos queda una entrega más y bueno, la gratificación de tarea cumplida, del deber cumplido, de decir, en momentos en que los necesitan, los pañales están y bueno, obviamente habíamos planteado y por el volumen de stock lo decidimos dividir en tres entregas, el volumen de los hospitales más grandes se llevan la mayoría por consenso de los voluntariados, así que aquí están dispuestas a cargarlos y a llevarlos para que lleguen al beneficiario. Bueno, Tere en su caso la vemos muy contenta, ha venido muy entusiasmada a acompañar a este contingente de voluntarias. Acompaño a Nelly Luna, que es mi vecina, ella me invitó a participar en esta tarea y a mí me entusiasmó y por los abuelos estamos acá. Y muchas gracias a la empresa Amazoli, que bueno, nos sigan teniendo en cuenta para la próxima vez. Anita, bueno, presente también desde el Hospital San Martín, muy contenta, muy agradecida, realmente el estado anímico cambia cuando alguien tan generosamente se brinda de esta manera. Por supuesto que sí, y agradecerle de todo corazón de parte de los enfermos y de las voluntarias y que las otras empresas también se contagien, que ayudar hace bien, reconforta el alma. Quiero agradecer a esta empresa como tantas otras, Amazol, que nos ayudan a todas las voluntarias a sostener en parte el hospital público.